¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa, al mediodía con tu candidato. Este 26 de enero son las elecciones congresales y ya hemos visto a nuestros particulares personajes hacia su candidatura al congreso. Por ejemplo... ¿Cuántas comisiones ha ido en el congreso? Ordinarias. Ordinarias, aproximadamente unas ocho me parece. Ocho ordinarias. Por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse. Bueno, la otra propuesta es justamente también crear un instituto para el tema de la formación, el empleo juvenil, crear un instituto del pueblo, un instituto tecnológico del pueblo en el cual tiene que estar, digamos, que esté realmente viendo el tema, lo que es, digamos, el tema de formación informática. ¿Por qué quieren meter género? Porque ahí cabe, pues, hasta el que quiere casarse con la computadora, el que se siente niña, el que se siente anciano. Esto tendría que verse en la comisión de corrupción, podría ser. ¿Comisión de corrupción? Pero esa comisión es nueva. Ah, perdón. Hoy nos acompaña el candidato Manolo Turbio por el partido Perú Pudiente. Con el número cinco. ¡Que pones el candidato! Bueno, el día de hoy tenemos a un panelista cuyo más grande sueño es ser congresista. Cuéntanos sobre usted, señor Turbio. Soy Manolo Turbio, he trabajado durante años con los pobres. He escuchado uno a uno sus problemas, porque claramente tengo superpoderes y puedo estar con todos a la vez. También quiero ser congresista porque quiero debatir gritando ¡Es chileno! Y además, porque quiero recibir mi minibar, mi Mac, mi tele y mi ramo de rosas. Y blindar jueces. ¿Eso no hace un congresista? ¿Solo por eso quiero ser congresista? Por la inseguridad ciudadana. Pero el cargo no es para ser ministro del interior, señor Turbio. A ver, ¿tiene alguna propuesta? ¿Había que traer propuestas? Claro. Sí, claro, tengo mis propuestas. Bueno, luego te lo doy, no les acabo copia. Cuéntenos, señor Turbio, sus propuestas. Voy a construir más colegios. Un momento, señor Turbio, ¿seguro de sus propuestas? Sí, ¿por qué? Porque esas no serían sus funciones. Un congresista debe fiscalizar, legislar, representar, no hacer cosas del Ejecutivo. Vamos, dígamoslo todos juntos. Esas son falsas promesas. Otra de mis propuestas es prohibir los tornillos y la ideología de género. Pero esas son cosas de políticas públicas, señor Turbio. Creo que otra vez está viable su propuesta. Pero vale la pena soñar. Vale la pena soñar. Lástima que no sea hoy. Casa cerrado. He dicho. ¿Qué? Pero protegeré a la familia. A ver, ¿y cómo lo piensa hacer entonces? Eso, eliminando la ideología de género para que los gays ya no se besen. A ver, público. Ustedes ya lo saben. Esas son falsas promesas. Bueno, este ha sido nuestro invitado del día de hoy. Pena de muerte para los corruptos. Inviable otra vez, señor Turbio. Tendríamos que salirnos del pacto de San José y hacer reforma en la Constitución. Ese demoraría como tres años. Y adivine qué. Usted solo tiene un añito y medio. Agua para todos. Digámoslo todos. ¡Balsas promesas! Y llegamos al final del programa. Un candidato más que quiere hacerse famoso sin propuestas. Casos de la vida política peruana real. Pero nada justifica lo que vamos a ver a continuación. No dejaremos entrar más venezolanos. Nos estamos viendo. Traje tuppers. Con comida. Hay que despedirlo. No más pobreza y tampoco informalidad. Ese ha sido el capítulo de hoy. No más izquierdismo, ni chavismo, ni bizcarrismo, ni cosmunismo, ni castro-bizcarrismo. Soy de derecha popular. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Respóndenos con el hashtag falsas promesas y etiqueta a tu falsapromesa. He traído jabón líquido y toallita por si quieren aclararse la piel. ¡Gracias!